Ha llegado el verano, el mejor momento para abrir cajas y os recomiendo hacerlo en GoSkin. Abrir cajas te da la oportunidad de ganar skins totalmente gratis, participar en sus sorteos y además cuenta con el sistema Probably Fair que la hace 100% transparente. Encima puedes hacer contratos y upgrades. Consigue un 10% extra en vuestro depósito con mi código de la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos otra vez más al canal. Como veis, hoy estoy invitado de Darizar que es uno de los mayores coleccionistas de cartas de España porque chicos y chicas han llegado las cartas de Counter Strike. La mayor colección del mundo de cartas están aquí y están gradeadas. ¿Qué significa esto? Que nos han dado nota y eso puede hacer que las cartas aumenten un montonazo su valor. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y bueno, para meter un poquito a la gente en situación, también a ti que ya sabes de esta colección, hace un año salió la primera colección hecha nunca de Counter Strike, donde salían los mejores jugadores del mundo. Vale, yo soy la primera persona en poseer una colección completa de cartas firmadas a mano. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que evidentemente son cartas de mucho valor, de hecho, si no me equivoco, solo las cartas firmadas hay alrededor de unos 10.000 euros en valor. A lo mejor, bueno, ahora más o menos como está fluctuando, están en torno a los 300, depende, claro, el simple. ¡Ajá! Ahí ya se te puede ir más grande el precio. Y chicos y chicas, envié toda la colección y, evidentemente, si me dan 9,5, 10, eso aumenta un montonazo el precio de la carta. ¿Cuántos simples has enviado de firmados? Firmados uno, o sea, y da gracia que tengo uno. O sea, que es muy difícil. Y ese me salió por cuatro cifras. O sea, es muy complicado conseguir a simple. De hecho, es imposible, diría yo, actualmente. Solo hay dos personas en el mundo que tenemos la colección completa, para que os hagáis una idea. Dos personas en el mundo, yo y un americano. ¿Y por qué es tan difícil? Simple en especial. Porque es el mejor jugador del mundo. Vale. Y si alguien lo saca, dice, para mí. Vale, que no lo quiere vender. O sea, porque saben, claro, porque saben que a la larga va a aumentar el precio, porque es un jugador que es icónico. También está D-Vice, que tengo dos cartas de D-Vice, que las firmó cuando estaba en Astralis. Por lo tanto, ahora que está en Ninjas y Pijamas, el valor aumenta un montón. Está Faegu, está Kenny Es, que es mi colega. Vamos, vamos. Hay de todas. Así que, chicos y chicas, espero de corazón que disfrutéis muchísimo el vídeo y que apreciéis lo que os traigo hoy, porque es una auténtica locura. Así que, empezamos. Puedes decir el nombre del jugador, si quieres. Vale. Si te digo si está bien o me... Eh... Magis. A Magis. Vale, Magis. Vale. El jugador de Astralis. Vamos a ver la carta firmada, chicos y chicas, para que veáis cómo es. Y la nota es un... 9. Tiene un 10, eh. Tiene un 10 en las esquinas, que es esto de aquí. Los edges es el contorno, ¿vale? Y el centering es básicamente el centrado de la carta. Sí, y el surface no lo valora. El surface no lo valora porque está firmada. Así que, por ejemplo, si está por aquí con puntitos o tal, como los jugadores lo firman a mano, porque es la gracia de estas cartas. Si están firmadas a mano, no existen más. Como digo, solo estas. A mí eso me llamó mucho la atención cuando me lo dijiste. En plan, las firman a mano y luego las meten en los sobres. Que no salen de imprenta firmadas. Efectivamente. O sea, eso me llamó la atención. Vale. Tenemos a Taibu. ¡Hostias! O sea, ya empezamos... Ya empezamos duro. Este fue, si no me equivoco, el... Bueno, este ha sido, que yo sepa, mejor jugador, creo, del mundo una vez. Y el mejor jugador francés actualmente. Jugador de Vitality. Espero nota agradable. ¿Tú qué dices? Más de 9 nos vale. Más de 9 nos vale. ¡Uy! Otro 9. Siempre para el coleccionismo, a partir de 9, vale. Lo que sea menor de 9, menos. ¿Vale? 9 y medio en centering. Corners y H es un 9. ¡Qué lástima, tío! Pero bueno. Tenemos un 9. Lo celebramos. Aquí, chavales, para que os hagáis una idea, y él lo sabe, un 10 es prácticamente imposible. O sea, he sacado yo 3 y da gracias en Dragon Ball, que es otra colección de cartas. Pero... En esta empresa de gradiones especiales, muy, muy, muy difícil. Muy complicado. Porque son muy exigentes. Así que aquí, chavales, vamos con lo puesto. AZR. AZR. No es la gran cosa, no te voy a engañar. Así que de este... Esta la pulé yo. Esta no la compré yo. Un 9. Vale. Bueno. O sea, estoy viendo ahora algo que te va a gustar mucho. Vale. Que es simple. Hostia. Y no sé si lo quieres ya o dejarlo para final. Lo dejamos para el final. Mira, lo voy a dejar para el final. 100%. O sea, aquí... No mires la cámara, que lo voy a enseñar a la gente. No mires la cámara. Vale. Ah, encima lo sé, lo enseñas a la gente. Sí, lo que más es que no va a enfocar por mi cara. Pero bueno, da igual. Algo se ha visto, algo se ha visto. Le dejo ahí. Vale. Mira, te lo voy a dejar... Ahí. Vale. Ahí. Y te voy a pasar ahora a... La bajo de la... A Robs. A Robs. Este, tengo que decir una cosa. Me costó muchísimo conseguirle. Jugador de Mouse Sport. Y la verdad es que me gusta muchísimo como juega. Vamos a ver la nota si me gusta tanto. Sí. Bueno. 9,5. Con un 10. Vale. Lo celebramos. O sea, es el primer 9,5. El primer 9,5, sí. El primer 9,5. Bueno. Jugador jovencísimo. Espero que reviente y que aumente el valor, por favor. Flusa. Flusa. Bueno. Este es el... ¿Sabes cómo le llaman? Señor Buck. ¿Sabes por qué? No. Como dicen que iba cargado, pero como un hijo de puta con chetas y tal. Nunca se ha demostrado. Y esta es, creo, de las pocas cartas que es la número 1 que tengo. Como veis aquí, están enumeradas del 1 al 28. Claro. Y la 1 tiene como más valor, ¿no? En teoría, sí. La gente paga algo más. Sí. Vamos a ver. Flusa. Flusa. 9,5. Ojo. Muy bien, señor Buck. Esta carta que la guardaré con muchísimo acá. Sí, sí. Y de hecho, él, en el Major, que es como el evento más importante, tienen firmas en pegatinas y él pone señor Buck. O sea, él... Se lo toma a mofa. Coge el meme, coge el meme. Lo abraza. ¿Jax o algo así? Jax, sí. El jugador de G2. No es mi jugador favorito tampoco, pero vamos a ver el francés que me da. 1,5. Bueno, vamos subiendo. Todo lo que sea 9,5 está... Todo lo que sea 9,5 está muy bien. Ok. Device. Uf. ¿Duro? ¡Duro! Para el final también. Para el final también, vale. Hostias. Hemos empezado con lo duro aquí, eh. ¿Ethan? Sí, de ese de la pásamelo. Vale. Vamos a ver el jugador de Evil Genius, que ahora está en Valorant. Ojo, se ha pasado Valorant. ¿Esto qué quiere decir? Que solo va a haber 28 cartas en el mundo. Claro, que la siguiente colección no sale. Claro, que la 2021 no va a salir. Así que buena nota. Por favor. Vale. 9,5 lo celebramos. Está bien, está bien. Muy bien. Muy, muy bien. Vale. Tenemos a uno que parece un vikingo. Con barba. El Krins. Krins. Sí, sí. Jugador de fanáticos. También súper antiguo. Tiene la firma más desganada de la historia. Pero me da un... 9. Carencia. Pero bueno, está bien. Está bien. Tres, 9. El vikingo. Eh... Zaigú. Pero tío, aquí está todo lo gordo. Zaigú. Sí, sí, sí. Tiene buena nota, eh. Tiene buena nota. Pues nada, aquí. O sea, es que son los tres. Los tres están en el vídeo del counter. Pero recuerdo que en la descripción voy a dejar mi canal de coleccionismo donde tenéis el resto de cartas. Aquí voy a subir la primera mitad. Vale. Tenemos ahora a Red. A Red. Ahí lo tienes. En IP. Vamos a ver el compañero. ¡Oh! ¡Ay! Muy bien. A ver. Estoy contento porque no ha bajado del 9. Sí, sí, está bien. Vale. Aquí están las tres. Yo creo que, fíjate. Zaigú la voy a poner la primera. Quedan más, eh, todavía. Ah, quedan más. Quedan más. O sea, estas cartas son totalmente necesarias para tener la colección completa. Las firmas, no. Que de hecho, la colección que me regalaste tú, yo tengo las cuatro White y me faltan tres Black. Claro, porque las White dices hay 200. Bueno, pero es que las Black, o sea, para que os hagáis una idea, la última que conseguí, 700 euros. Más que las firmadas incluso, eh. Porque la gente, claro, quiere la colección completa. Sí, sí. Pues dámela. Vale, es un device Black Centurion. Vale. El problema es que no lo puedo poner del otro lado porque está el código. Así que os la enseño así directamente. Una, dos y... Bien. Nueve y medio. Este ya, si os fijáis, tiene los cuatro subgrados. Ah, claro, porque no está firmada. Eso. Vale, perfecto. O sea, en esta van a estar más difícil pelear, eh, buena nota. Wosik. Wosik, vale. El turco. El turco. El turco que tiene una sensibilidad de caballo. O sea, normalmente cuando tú juegas con el Stray, juegas con una sensibilidad baja. Sí. Pues este tío es un nencocao. O sea, que tiene que mover el ratón en plan mucho. Sí, sí, sí. No, no, poco, al revés. Poco. Ah, vale. A poco que lo mueve y se va a la otra punta. Vamos a ver el AWP. Nueve. Y... Hostia, los dieces aquí es imposible, eh. Estoy viendo que firma... ¿Cómo se llama este? Glave o Gla1 o... Gla1, sí, Gla1. El jugador de Asalis. Elige L. IGL. Ah, otra número uno. Quiero un 9,5, la verdad. No me acuerdo, no he visto la nota. ¡Oh! Y además, perfecto. 9,5, perfecto. Bien, bien, bien. De esa quería un 9,5 porque los jugadores de Astral y los tengo cariño de Chisio. No, porque es la número uno. Mira, y aparte, mira, aquí tienes la firma de todos los verdades. Les tengo cariño la gente de Astral y... Twix. Twix. Jugador que está ahora en FaZe, si no me equivoco. Y ahora... Bueno, esto era de cuando se tapa en Liquid, así que vamos a verlo. 9,5. Vale, lo celebramos de nuevo. Apex. Apex. Vale, quedan dos Apex. Si quieres, saca los puntos. Son dos Apex. Y luego ya quedarían las gordas. Pues... Vamos al lío. Bueno, primero voy a abrir. No la estoy viendo. Primero es esta, que es en menor nota. 9,5. Con un 10, eh. Con un 10. Que no había ninguna con un 10, yo creo, hasta ahora. ¿O sí? Pues... Yo lo dudo, la verdad. Yo creo que es el primero que vemos. Bueno. Vamos a ver la otra. Que no la estoy viendo. ¡Oh! Bueno, vale. O sea... Pero es número uno, claro. Es en plan... Si algún día las vendo, ¿cuál prefieres? A ver. Las dos son 1,5. Esta es el 1. Pero la otra tiene un 10 en los grados. El otro es un 1,5 más duro. Aquí lo que depende de la gente. Vale. A ver, ¿esta carta cuál es? Que no la estoy viendo. Vale. Dame primero a Zaiwu. Vale. Este es simple. Tenemos a Zaiwu. Vale. Ahí lo tienes. Zaiwu. Uno de los mejores jugadores de la historia que han pasado por Counter Strike. Muy consolidado. Vamos a ver. Muy medio. Muy bien. Muy bien, con tres. O sea... Me sirve, eh. Me sirve muchísimo. Te queda Device y Simple. ¿Quién prefieres? Dame a Device. Device. Te dejas a Messi para el final. Es el número 2. Es que Simple es Jesucristo, tío. ¡Bien! Bien, bien, bien. O sea, yo creo que no sea un 9. En estas cartas de ahora mismo lo celebro. Y la de Simple encima es el número 2. O sea, es un número muy bajo. Aquí... ¿Qué quieres aquí? Bueno, un 10. Bueno. Quiero un 10 Black Label y... Bueno, bueno. A ver, sinceramente, esta es la carta más cara que me ha costado. La carta que todo el mundo quiere y que muy poca gente posee. De hecho, no sé cuánta gente en el mundo puede tener esta carta. De las 28 que hay como 10 o algo así, las otras están por salir. O gente que ni siquiera ha querido decir que la tiene para que no le toquen los huevos, básicamente. Así que, chicos y chicas, aquí tenemos a Oleksandr. Así que vamos a ver la nota. ¡Está bien! ¡Con un 10! Con un 10. Está muy bien. Ya está. Estoy muy feliz. ¡Qué pena que no te hubieran puesto un 10 en Edge, por ejemplo! Hubiera sido la carta un 10. Pues ya, eso lo celebramos. Esto es lo bueno que en otras empresas como PSA, que están más consolidades, es un 10. Así que, en un futuro, podría incluso planteármelo. Lo que pasa es que es muy caro y está en América. Y hay que ir allí porque si no, tema aduanas aquí es una locura. Ya, ya. Pues muy feliz, Ariza. Sí, muy bien. En general, todo muy bien. Pero de verdad porque te haya gustado, tío. Me ha encantado. De hecho, yo algunas de las que tengo, las tengo gradeando. De esta reconte que me diste tú. Ya te diré que no te... Ya lo veremos, ya lo veremos. Y vosotros, chicos y chicas, ¿qué os ha parecido el vídeo? Tenéis la segunda parte en la descripción. Así que, de corazón, espero que os paséis por el canal de Coleccionismo si os interesan las cartas. Y dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! Adiós. 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 Adiós.